Este año extraemos en el salón del automóvil la nueva versión del Ferrari GTC 4 Lusso T. Es la versión que acaba de salir justo hace un mes. Es el Lusso de siempre, pero con el motor V8. Transmite, diríamos, un poquito más de deportividad que el V12. Tenemos una pantalla de 12 pulgadas y media. Tenemos una gran novedad también, que es que el copiloto puede tener la misma información que el piloto. La marca a día de hoy está muy contenta. La Ford de público ha sido impresionante. Este es el nuevo BMW 4, que es una edición especial numerada en España, 60 unidades. Es una edición que lleva un paquete de competición con 450 caballos con diferentes opcionales. Entre ellos, por toda la parte de fibra de carbono y frenos específicos de carbono. ¿Qué novedades tiene este año BMW? Tenemos el vehículo más esperado por parte de BMW para los clientes, que es el nuevo BMW 2. Es un coche pensado para los clientes muy deportivos. Un coche muy corto entre ejes, con una parte muy emocional y una parte de mucha diversión. ¡Suscríbete al canal!